que hace cuatro años presentó un libro publicado en la colección que ella dirigió. El malentendido no faltó a la cita y la atención que creó hizo que ese encuentro inicial no fuese muy buena. Pero cuando presenté en 100% su primer testimonio, no solamente descubrí, ¿cómo decirlo?, la razón de ese malencuentro, sino que de golpe supe que estaba muy cerca de ella. Se lo hice saber de inmediato, le mandé un mensaje por WhatsApp, creo, y eso se convirtió en un buen encuentro, al que siguió después otro, otro muy buen encuentro, motivado en este caso por la lógica que venimos desplegando en el seminario de este año, al seguir las consecuencias que se deducen de erradicar el principio del placer de la enseñanza de Lacan. No voy a hacer aquí el reconto del trabajo realizado en estos siete meses, pero sí voy a decir un par de cosas relacionadas con el motivo por el cual le propuse a Damasia conversar hoy con nosotros. Durante el año pasado, voy a apagar el audio porque hay algunos que... Después, Damasia, cuando tengas que hablar, abrí tu micrófono, por favor. Decía, durante el año pasado, al estudiar la teoría freudiana del trauma y el giro que ésta adquiere a partir de 1920, notamos que la contrainvestidura viola el principio de placer al igual que cualquier investidura lo hace. Pues esa respuesta, esa réplica, como lo llamé, requiere un proceso de investidura que contraría la supuesta tendencia a la descarga que aquel principio impondría. Y que además esa investidura recae sobre algo que no es una representación de algún objeto, sino un puñado de huellas o indicios de la experiencia vivida, sea o no traumática en el sentido clásico del término. Por eso propuse llamar réplica indicial a esa neoformación que... ...está de gozar, no causado por falta alguna, y que, como vimos este año, es el germen de aquellos objetos que lo imaginario constelará apoyándose en ella. Tal como solemos reunir en una constelación un puñado de estrellas del firmamento carente de relación necesaria entre ellas. En síntesis, al trauma responde una réplica indicial que engendra un deseo de gozar y da pie a la producción imaginaria de una serie de objetos constelados. Las huellas constituyentes de esa réplica no son significantes en el sentido estricto del término, ya que no permanecen idénticas, perdón, ya que permanecen idénticas a sí mismas, cosa que el significante no puede hacer, pero este carácter no las vuelve necesariamente letras, aunque nada impide que se articulen con algunas letras y que éstas vuelvan legibles las huellas de la réplica indicial. Sobre este punto aún persiste una notable oscuridad y pueden ustedes imaginar la alegre sorpresa que me embargó al escuchar el primer testimonio del pase de Damasia, que por momentos arrojaba algunos destellos justamente sobre este punto. Ese fue mi segundo buen encuentro con ella y de él nació la invitación que hoy la trajo aquí. No vamos a conversar acerca de su pase, ya que esa es una actividad propia de la escuela, pero sí acerca de ciertos hallazgos realizados en el curso de sus diversos análisis y que ella ha mencionado en varios de los testimonios que ha ido dando ante la comunidad de trabajo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Como les dije hace un par de meses, Damasia tuvo la generosidad de hacérnoslo llegar, esos testimonios, a fin de que todos los participantes del seminario interesados en leerlos o repasarlos pudieran hacerlo. Por lo tanto, no necesitaremos aquí repasar su recorrido. Solamente voy a recordar algunos pasajes que se enlazan con los interrogantes que venimos explorando en este seminario, que le hice saber a Damasia hace un tiempo para que podamos conversar centrándonos en ellos. Los reuní en seis puntos que ordené para ir algo así como de la periferia hacia el centro, hacia el núcleo de nuestro interés y dispuse en un breve PowerPoint los principales pasajes de su testimonio en que se van a apoyar mis preguntas. Entonces, vamos a comenzar con esto. Voy a recortar pequeños pasajes de tus testimonios, Damasia, que los pongo en el PowerPoint para que los puedan mirar. Y mientras tanto voy enunciando algunas de esas cuestiones, de esos interrogantes que estamos trabajando. Bueno, Beatriz, ¿qué tal Beatriz Schlipper? Ahí te veo. Te voy a pedir si podés apagar la cámara para que se escuche mejor el sonido porque estoy con mala calidad de internet. Gracias, ¿eh? Bueno, vamos a ver si me sale. Aquí está. ¿Se ve la presentación? Sí, va raro. Si querés podés abrir ya tu micrófono, Damasia, así, cuando quieras, vamos conversando. Esto es la primera página del testimonio, el primer testimonio, el testimonio inicial. Y, al comienzo de entrada, digamos, decís que tu primera entrevista analítica, a los cinco años, se debió a que te chupabas el dedo, pero que fue algo que resolviste sola, a partir de la intervención del analista que dijo no era necesario, digamos, hacer un análisis por eso, que lo resolviste sola porque a los ocho años dejaste de hacerlo y pasaste a morderte la lengua. Entonces, ahí empieza una primera pregunta, porque creo que te lo escribí en el mail que te mandé. El dedo y la lengua son fuentes de goce universales, como son acerógenas, digamos. Y, en este caso, parece no haber tenido una relevancia en la constitución del síntoma, ni en los avatares ulteriores de la economía, en los goces. Mi pregunta es, ¿es así o lo tuvieron? ¿Tuvieron alguna relevancia, digamos, después en el síntoma o en el modo en que se distribuyen los goces? Esa es mi primera cuestión, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecerte, Gerardo, la invitación. Es cierto que hubo un primer mal encuentro, eso me parece elocuente, ¿no? Ese mal encuentro vinculado con, recuerdo, una presentación de un libro, que ya no recuerdo cuál era, sí, creo que el de Adrián Schenck, este. Sí. Y no recuerdo tu observación, que era una observación como editor, ¿no? Y, bueno, había algo ahí, creo, mal escrito, que tiene todo su interés, me parece, encontrarnos hoy, luego de buenos encuentros, como bien decir, y con el testimonio en la pantalla subrayado. No puedo dejar de, no sé, preguntarme qué es eso, ¿no? Que la historia analítica de alguien, en este caso la mía, pueda ser estudiada, ¿no? Lo cual no me resulta tampoco tan sencillo a mí, de estudiar mi propia, mi propio análisis, ¿no? Reconozco que no me resulta tan sencillo. Tal vez me resulte más sencillo escribirlo, pero estudiarlo y transmitirlo, ahí siento el déficit, la falta, mucho más que cuando lo escribo. Pero bueno, bien. Esto para empezar, por supuesto, bueno, por otro lado, entiendo la seriedad del planteo que haces en tu seminario, ¿no? Tampoco habría que yo no sigo tu seminario, por lo tanto no estoy al tanto del recorrido que están haciendo, respecto de la investidura y la contrainvestidura. ¿Qué decir de esos pasajes, no? La primera, tal vez, concentración libidinal, en una zona erógena, que por otro lado es la que Freud destaca como la primera, porque Freud habla, en cierto sentido, de una evolución de la libido, ¿no? En cierto sentido habla de eso. Y hay una primera forma, que es la oral, ¿no? Y que está vinculada también con el otro primordial, ¿no? Que es la madre. Ahí hay un enlace, tal vez, ¿no? Entre el gran otro y la zona erógena. Y en mi caso, por lo menos en la niñez, de lo que tengo, no sé si recuerdo, sí, tengo el recuerdo, tengo el recuerdo. Por supuesto, de lo que era esa experiencia, chuparme el dedo. Que, por supuesto, era una, indudablemente, ¿no? La, muestra de manera muy clara, creo, la satisfacción oral, ¿no? la satisfacción oral, la satisfacción oral, que involucra una zona del cuerpo, que es la boca, la lengua, el dedo, es decir, zonas del propio cuerpo, pero también es la misma zona, digo, por la, si eso quedó, de alguna manera, ¿no? es la misma zona de, para hablar, ¿no? Para la voz, es la misma zona corporal, la boca, la lengua, eso, tendré que ver de que se trata, ese, si quedó algo de eso, me parece que, tal vez más desplazado en ese sentido, que en lo oral, propiamente dicho, y, por otro lado, sí, también es, se volvió un síntoma, no era solo una, un goce, era un goce autoerótico, pero, pero por su permanencia en el tiempo, se volvió un síntoma, y por eso fui a ver un analista, y no dejo, por eso me enviaron, a un analista, consultar con un analista, y no dejo de preguntarme, decir, no, dejo de preguntarme, me pregunto, por lo menos ahora acá, si tal vez la, la intervención del analista, ¿no? porque no fue indiferente, para mí, esa, esa, esa entrevista, porque esta, entra dentro de mi testimonio, entonces, tal vez la intervención del analista, esto, te lo pregunto a vos, en el sentido de, de lo que están, estudiando, ¿no? Es que una intervención, temprana, para ayudarme a pensar, ¿no? Y a todos los participantes, es que una intervención, temprana, que fue una interpretación, fue una interpretación, ¿no? Ella puede arreglársela sola, es que tal vez esa intervención, hizo que se desplazara, por supuesto, en el tiempo, y con el tiempo, hacia otra zona erógena, eso lo dejo como pregunta, ¿no? Ajá, interesante, o sea que podría, podría incluso, la, la propia palabra del analista, haber formado parte, de esa contrainvestidura, que sirvió para, a, congelar de alguna manera, algo del alivio allí, antes de que se desplace a otro lugar, interesante. Sí, 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 quedó, esa palabra, no creo que haya sido, no creo que haya sido vana, ¿no? porque, porque es importante, me parece, eh, vincular la intervención analítica, es decir, la palabra, la palabra, eh, en el voce corporal, ¿no? Sí, la palabra de un analista, ¿no? Sí, las palabras de los, perfecto, la palabra, etcétera, pero acá también hubo, una intervención de un analista que, que de hecho hizo, no sé si fue la intervención del analista, pero, ¿por qué no? Yo me mordí la lengua, ¿no? a los ocho años, y al morderme la lengua, esa lástima dura, impidió que yo pudiera chuparme el dedo, porque me doyía, y entonces dejé de chuparme el dedo, es decir, lo resolví por mí misma. Ajá, sí, 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 pero no sin la intervención del analista, sí, perfecto, muy bien, sí, me parece excelente, es algo, algo entonces, sí, a tomar en cuenta, para, porque eso justamente es lo que puede vincular, la zona erógena con el ulterior destino de la economía de los boces, que era la parte principal de lo que te preguntaba, así que, muy bien, muy bien. Paso entonces, si te parece bien, a la segunda cuestión, el segundo punto, de, a ver si, puedo cambiar, sí, creo que, un párrafo siguiente, digamos, porque hay que decir que, a los 16 años, zona erógena y síntomas se desplazaron, sí, que se constituyó una ceguera parcial, nombrada como, la visión se pone negra, ¿no? Y eso es lo que da lugar a tu primer tramo de análisis, si descontamos la intervención de ese analista de los cinco años, ¿no es cierto? Y tiempo después, ya en el tercer tramo, hablas de un nuevo desplazamiento, ¿no? De ojo por nariz y de ceguera a rinitis crónica. Esto, como te lo había anticipado, a mí me suscitó varios interrogantes, primero que nada, porque entre la ceguera y la rinitis, yo no encontraba una continuidad a lo largo de una cadena significante, como si hubiera un desplazamiento metonímico, digamos, ni tampoco un traspaso de un mismo modo de gozar a otra zona erógena, o sea, el desplazamiento libidinal propiamente dicho, clásico, digamos, y tampoco encontraba como una especie de coincidencia temporal entre la desaparición de un síntoma y la aparición del otro, es decir, como si uno viniera a ser como un sustituto, un reemplazo del otro, que vino en el lugar del otro. Entonces, mi pregunta era por qué hablar entonces de un desplazamiento sintomático entre una y la otra, entre la ceguera y la rinitis, en lugar de hablar de desaparición de la ceguera, y tiempo más adelante, aparición de un, creación de un nuevo síntoma, que no sería como un desplazamiento del anterior, sino una formación además inédita, ¿no? Y por otra parte, lo digo todo junto, digamos, como para ilustrar mis preguntas, digamos, a ver si puedo transmitirlas bien, si suponemos que el síntoma de la ceguera cesó, y más tarde apareció una rinitis, ¿sí? ¿Qué es lo que te lleva a considerar que esa rinitis, es un síntoma en el sentido analítico del término? Es decir, lo de la ceguera está clarísimo, digamos, creo que tu testimonio es tremendamente elocuente, es casi como si no le hubiera quedado a tu formación de síntomas, otra alternativa más que hacer ese síntoma, está tan sobredeterminado, ¿no? y que realmente lo transmitís muy bien. Pero en el caso de la rinitis, no veo que es lo que lo sustenta como síntoma analítico, ¿sí? Es distinto, por ejemplo, no sé si vos te acuerdas, Damacia, de los testimonios de Stiglitz, donde él produce una rinitis al final de su análisis, pero está demostrado que es un síntoma en el sentido, digamos, que no es un problema orgánico, sino que es un síntoma en el sentido analítico del término, con su sobredeterminación, en fin. Lo que no me queda claro aquí, tal vez es porque no lo desplegaste todavía, o, no sé, digamos, pero no me queda claro aquí por qué la rinitis sería un síntoma en el sentido analítico, ¿no? O sea, son dos preguntas en sí, que van un poco en la misma dirección, ¿no? ¿Es efectivamente un desplazamiento de uno al otro, o que cesó la ceguera, y luego apareció una rinitis sin conexión entre ellas, ¿sí? Y la segunda parte de la misma pregunta es, ¿esa rinitis, es efectivamente un síntoma en el sentido analítico del término, o no? Porque rinitis puede haber muchas, digamos, ¿no? En fin, eso. Yo en estos momentos además estoy con rinitis, así que estoy doblemente interesado en el asunto. Sí, bueno, para empezar por el final, yo también sigo teniendo rinitis, lo que es seguro es que no es un problema, ¿por qué no es un problema? Porque en cuanto me aparece el primer estornudo del día, me tomo una, una, un antihistamínico. Es decir, que pasó a ser un problema orgánico, ¿no? Sin ningún tipo de significación, y ni de pregunta por ella misma. La resuelvo con un químico y ya. Me parece muy seria tu pregunta. Por lo tanto, la lectura que hiciste del testimonio, ¿no? Creo que es la primera vez que me preguntan sobre la rinitis. Lo primero que uno puede pensar es, digo, si fuera un síntoma, yo lo consideré un síntoma, no sé si lo era, lo consideré un síntoma, es decir, le buscaba una significación, pero tiene la particularidad de que primero fue la boca, después fue la nariz, o los ojos, perdón, tengo la boca, después los ojos, después la nariz. Es decir, son zonas del cuerpo, de la cara, habría que pensar, ¿no? No tengo idea, ¿no? Bueno, no tengo idea, sí, tengo la idea freudiana de los agujeros corporales, ¿no? Si hubo desplazamiento o no, había una palabra, una primera palabra que para mí la unía, ¿no? Que era, la ceguera era el ojo tapado, no era la visión se pone negra, yo lo decía, pero yo no lo asociaba, ¿no? Había dicho, pero eso hizo su camino muchos años después, con el negro, con el punto ciego, etcétera. Pero en un primer momento, la asociación significante a mí me conducía a relacionar esos síntomas como lo que estaba tapado, ¿no? La visión que se tapaba, otro significante, y la nariz tapada. Había toda una significación fálica respecto de la nariz, ¿no? Una significación fálica del falo que yo no tenía, eso no lo trabajé en testimonio. Ah, eso es interesante. Que fue toda la significación que dio lugar a que en un momento dado el analista me dijera, déjese de joder con eso. en una frase más diplomática, ¿no? Que era, usted es muy freudiana, buscando la causa en las escenas de la nariz. Pero ahí había toda una pregunta mía, si era una satisfacción fálica, como un falo que yo, al no tenerlo, lo reemplazaba por, por eso que se condensaba de, de mocos, ¿no? como pensar de, de seme en un pene. Y me llevaba a, preguntas, a escenas infantiles fálicas. Fálicas de haber encontrado con exhibicionistas en la infancia. Lo llamativo es que todo eso en un momento dado se terminó para mí a partir de la intervención del analista. Basta con buscar por ahí las cosas, ¿no? Tal vez por eso después no le di importancia, ¿no? Fue congruente, la, tan congruente la intervención con mi desatención luego a eso, que ni siquiera hablo de eso en los testimonios. O sea que eso se relaciona, me gustó mucho el agregado que hiciste, porque se relaciona con algo muy presente en mi experiencia como analizante y como analista en ambos casos, que es como cierto esfuerzo por interpretar en clave analítica todo lo que pasa con el cuerpo. Cuando uno está en transferencia busca pasar todo por la significación del sujeto supuesto saber, todo es interpretable, todo entra en ese campo interpretativo y en algunas ocasiones es necesario mandar a alguien al médico y poner un punto a esa deriva de significación. Porque, en fin, es como buscar, hacerle un añadido de significación a un síntoma que no la tiene, que no está sobredeterminado ni nada. Es como una especie de vicio interpretativo que se produce. Eso me ha pasado a mí como analizante también en la regulación con un síntoma, pero a mis analizantes también en muchas ocasiones. Así que me parece muy interesante que tal vez lo que hubo fue un esfuerzo tuyo por significar, fálicamente en este caso, pero podría haber sido cualquier otra cosa, por significar el síntoma del síntoma del síntoma del síntoma del síntoma del síntoma del síntoma, que era como una especie de sobre añadido, no una determinación del síntoma, sino como un añadido transferencial. Que aparte era mi tendencia a significar, a buscarle la causa. Sí, freudiana. Sí, freudiana. Yo freudiana, muy bueno. Yo era freudiana, yo también. ¿Eh? Toda mi cuestión parece muy freudiana al principio, ¿no? Sí, 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 tal cual. Yo hice mi persona o mi subjetividad, hizo también como el mismo recorrido de Freud a Lacan, me parece, en algún sentido. Tal cual, sí, sí. Bueno, paso a la tercera, entonces, a ver. La tercera, a ver si tengo aquí. Bueno, después, esto me encantó, que es la aparición de esa necesidad de ocultar, ¿no? La necesidad de ocultar primero la vía materna de ese análisis, ¿no? Presente en la lección. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué lectura a la letra? La tuya. Lo de la ocultar. Sí, a mí me resultó súper interesante, realmente, porque es como una especie de hilo rojo que recorre montones de cosas, incluso en diversos testimonios de los que presentaste hasta ahora, ¿no? Porque está, digamos, presente, decía, en la elección del segundo analista, algo oculta incluso para vos misma, decís, además de cosas que se manifiestan en la transferencia, ¿no? Es decir, lo veo realmente, ¿no? Es decir, lo veo realmente como una especie de hilo rojo que recorre todos los testimonios, ¿no? Y al leerlos en secuencia, ¿sí? Me quedó la impresión de que ese goce ocultista, paradójicamente, digamos, es independiente del objeto mirada. Y solo parece conjugarse de vuelta externamente con este, ¿no? No como un lazo inherente, digamos, esencial, sino como una conjugación, una conexión externa, ¿no? Está presente, por ejemplo, en la elección vocacional por el psicoanálisis, este, oculta, por ejemplo, permanece en la razón del lazo divinal con el analista, ¿no? Acá, el entusiasmo parece también algo que oculta otra cosa, ¿no? Oculto perdura el resorte del lazo analítico que hace que la interpretación opere. Y si bien podría llegar a invocarse que, en ese rasgo de estilo consistente en ocultar la jerga psicoanalítica, ¿no? Como decís en el segundo tramo del testimonio, ¿no? Cuando escribía ciertos textos ocultabas un poco la jerga, ¿sí? Si bien ahí la mirada podría tener algún papel, esa tendencia al ocultamiento me parece que es algo muy difícil de desterrar y no parece, a mi entender, ¿no? Pero ahí empiezan mis preguntas. No parece reducirse al juego de la invisibilidad, sino que es algo mucho más amplio, ¿sí? Entonces, me pregunta, para condensarla en una frase, digamos, si puede considerarse ese goce ocultista como un modo de gozar no sintomático. Y que, es decir, como un modo de gozar de la vida, que le da la sal a la vida, digamos, y que perdura incluso más allá de los avatares del análisis y de su final, ¿no? En fin, no sé si fue clara la pregunta. Mirá, no sé si es clara, pero es precisa, ¿no? Te voy a decir lo que, la imagen que me apareció, la asociación que me apareció mientras vos hablabas recién, hacías este desarrollo. Pensé en lo que dice Lacan, ¿no? Tomando, no, creo que, bueno, si declaremos, etc. Creo que Freud dice algo parecido, la estructura de la hoja de la planta replica la planta misma, ¿no? Y entonces me pregunté, y te lo pregunto a vos, para ver qué te parece a vos, como posible, si es posible pensarlo de esa manera. Algo así como eso que estaba en el detalle, ¿no? Lo oculto, la mirada oculta por un velo negro, ¿no? En el síntoma, el síntoma que me lleva al análisis, al análisis propiamente dicho. Si esa invisibilidad o ese ocultamiento, como bien lo destacás, que era un síntoma que estaba en un punto muy preciso, un síntoma conversivo, histérico, por otro lado. Si no sé qué es primero, qué es después, o qué retrata a qué cosa, ¿no? Si mi persona en su conjunto, como subjetividad, ¿no? No es sintomática en ese sentido. A ver, ¿cómo es eso? Es decir, un ocultamiento que pasó de ser de sufrimiento también, lleno de no querer mostrar ese estilo o esas cuestiones edípicas, etcétera, a una invisibilidad, un ocultamiento en la jerga, por ejemplo, en la escritura, etcétera. A un estilo, un estilo en el testimonio, creo también, que también está marcado por esa... No sé, pensé recién en la invisibilidad, a mí me interesa en la escritura y que fue recortado muy rápido por la primera persona del pase a la que me dirigí, el secretario del pase en España, hablándole de mi gusto por la escritura y cuál era mi gusto, de qué manera, por dónde pasaba ese goce que me quedaba. Yo hablé del citar en lugar de agregar, ¿no? Eso a mí es lo que me gusta. Eso lo compartimos, además. Sí, 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 sé que sí, sé que sí. Y él detectó eso, ¿no? Hay una frase, creo que, de Miguel Ángel, ¿no? Respecto de la escultura. Quitar en lugar de sacar, ¿no? En el mármol. Quitar en lugar de poner. El pervia di levare. Esa, esa, no lo sé decir en italiano, exactamente. Si no transita algo de lo que estaba en un detalle, ¿no? Al mismo tiempo estaba en todos lados, ¿no? Mi ser. Tal vez sea lo sintomático, ¿no? En mí. Y tal vez, por ahí, eres un sintomático, es decir, un sintomático ego distónico por mucho tiempo, que hacía sufrir o era mi recurso, pero por un sufrimiento, ahora un goce del ocultamiento en otro lado, muy distinto, ¿no? No sé. O sea que cabría pensar, entonces, en la posibilidad de que hubiera una especie de giro polar entre ocultarse, ¿no? Digamos, permanecer oculta, ocultar y tener oculto lo otro, ¿no? Bajo la forma de la ceguera, como si fuera ese el recorrido. Ah, eso no lo había pensado, está muy bien, muy bien. Ahí sí habría una continuidad en el nivel del significante, ¿no? Porque son formas sintomáticas muy distintas, pero todas comandadas alrededor de ese rasgo, digamos, ¿no? Del oculto. El goce ocultista, entonces. Está bueno, sí, muy bueno, eso no lo había pensado. Yo hablé en la noche de enseñanzas del pase, esta última, ¿no? Del primer tramo del análisis, que era un análisis estándar, es decir, un analista que hablaba, ¿no? Que interpretaba. Pero a mí, de todo lo que dijo, me queda una interpretación que está en el testimonio, que es, el deseo no está del todo ahí, ¿no? Y a mí me quedó, fue de las, creo que de las interpretaciones más justas para mi manera de leer mi subjetividad, ¿no? Y está en esa línea, el goce, el deseo no está del todo en eso de lo que hablás, ¿no? Está en esa misma línea, hay un ocultamiento ahí. Y por algo a mí me quedó esa frase, ¿no? A mí me encantas, ¿no? Por algo tocó un rasgo de mi subjetividad, ¿no? Que creo que uno se pierde en la ceguera, la ceguera enseguese también, ¿no? La ceguera como tal enseguese. Sí, y esa interpretación es como una especie de piedra libre, ¿no? De descubrir que hay algo que está oculto, digamos, que no está todo allí, ¿no? Claro, claro. Sí, muy bien, está muy bien. Bueno, si te parece paso al cuarto interrogante. A ver, tengo aquí... Ah, bueno, esto tiene que ver con el goce que se enlaza a la mirada, ¿no? En el testimonio, cuando hablás de la pesadilla, mencionás que se presenta, por ejemplo, en la fantasía diurna de ser mirada por otro hombre, ¿no? Y allí el punto ciego, ya convertido en significante, envolvía ese objeto mirada, pero también la voz del superyo, por ese imperativo de tenés que ver, ¿no? Porque fue motor del análisis, si no entiendo mal, ¿no? Entonces, primero aparece el nombre propio al lado del informe sobre ciegos, o sea, esa... ¿Cómo era? Tamacita Buedra, ¿no? La de Sobreros y Tumbas. Sí. Aparece un goce en la lectura que enseguece y la pesadilla, ¿sí? Pero la cuestión es que solo más adelante el objeto mirada va tomando forma de tal, ¿no? Vos lo decís así, ¿no? El objeto mirada va tomando forma como a posteriori, ¿no? Eso me subrayé esto porque es casi como si fuera una descripción de lo que al principio, en la introducción, resumía en los términos de constelación del objeto, ¿no? Como a partir de un pequeño conjunto de rasgos es que se arma como una constelación imaginaria, digamos, que nos permite definir un objeto, ¿no? Entonces, la pregunta relacionada es que ese goce no depende de ese objeto, del objeto mirada, sino que a la inversa crea a su objeto a posteriori, ¿no? Es decir, que no fue un goce extraído del objeto mirada, sino que a la inversa constituye ese goce a posteriori, ¿no? Por esto que vos decís, ¿no? Que solo más adelante va tomando forma el objeto, ¿no? Bueno, así, más o menos es como lo mejor que pude formular esta pregunta Sí, porque es difícil, es difícil, hay como, no es lineal, ¿no? Porque es cierto que el objeto mirada se construye a lo largo del análisis, pero yo lo reconozco como tal al final Porque fueron tantos años que yo ya también había dejado de hablar de la ceguera hacia muchísimos años Y había olvidado la pesadilla de la infancia hacia muchísimos años Entonces, al final aparece, no sé si hubiese ido creando, ¿no? Esa, para aparecer al final como punto ciego, metonimizando todo lo anterior Un punto ciego que es acontecimiento del cuerpo, etc. Pero hay algo que no es lineal, ¿no? Y que para mí por lo menos es un problema Si uno piensa de todos modos en cierta cronología de los hechos o de las cosas Una cosita en relación con esto Digamos, una visión simplista del giro que da Lacan en el Seminario 9 Cuando pasa del objeto del deseo al objeto causa del deseo Solemos transmitirlo, por ejemplo, en la facultad Diciéndole a los alumnos que el objeto antes estaba adelante y ahora está detrás Lo que hace, lo que nos empuja, ¿no? Y da la idea como de una especie de antecedente lógico, ¿no? De cierta forma de gozar fantasmática, etc. Blah, 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 blah Pero ahí, digamos, la idea es pensar que el objeto está primero Mientras que lo que muestra tu testimonio Y que converge en este punto Justo con lo que venimos deduciendo De qué pasaría si sacamos el principio del placer de la teoría de Freud y Lacan Es que el objeto se construye a posteriori A partir de ciertas experiencias de goce Que no es el objeto el que está en causa de ese deseo como plus de goce Sino que es una construcción ulterior Como parte de un conjunto de consecuencias que puede tener el encuentro con una experiencia de goce Y me pareció tan claro tu testimonio esto Como se va construyendo más adelante, a posteriori, el objeto como tal Recortando ese objeto, ¿no? Como si fuera ir creando una escultura Ahora a la inversa, pervía de y porres, ¿no? Se van agregando elementos hasta armar allí La masa que le da forma, ¿no? Claro, claro, exactamente Sí, sí, porque no es lo mismo, ¿no? Creo, el objeto A como mirada que una pulsión escópica No es exactamente igual Exacto, sí, sí Yo no sé si hubo en mí o si hay en mí una pulsión escópica Pero hay un objeto mirada, como mirada ciega Que indudablemente se construyó, ¿no? Tal vez la pulsión escópica Algún gastro de eso Ahí en esa zona Que sin embargo tenía tan poco peso Que bastó ponerla al descubierto en el análisis Para que se perdiera Digamos, no era un goce así de esos radicales Que uno puede tener No, era más bien, no sé yo Una fantasía diurna Una cosa por el estilo Pero allí hay algo del goce escópico, ¿no? Sí, sí Totalmente, sí Pero sí, me parece que está muy buena la distinción Entre lo que es el objeto mirada Y la pulsión escópica, ¿no? Para pensar esto Está muy bien Sí Porque quizás el único de la infancia, ¿no? Como marcas, como episodios Donde uno podría Yo podría pensar que hubo una pulsión escópica Fue cuando fui a leer el libro, ¿no? Fui a buscar leer mi nombre en el libro, ¿no? Sí, sí Fui a buscar eso Me encontré con la mirada ciega Ahí tal vez se armó todo un combo, ¿no? Y creo que sí Que ahí se enlaza con el tenés que ver, ¿no? Como si fuera yo, ¿no? Tal cual, tal cual Y eso además está directamente vinculado Con lo que te mandé como mi quinto punto Porque la cuestión, digamos, es como Una huella es una huella Es decir, es una marca En sí, digamos, no hay nada que Haga de eso una letra En calidad de tal, digamos Tiene que haber una operación adicional Que enganche eso Con el mundo simbólico Del significante Para que lo vuelva elegible Y eso Lo pueden ver los demás, ¿no? Donde dice el punto ciego Mi ojo derecho Marca que había estado desde siempre Inscrita en el cuerpo Bla, bla, bla Dice Que ahora podía leer como tal ¿No? Es decir, que Lo volvía legible, ¿no? El punto ciego Era una marca Una pura marca Que luego se vuelve Legible, ¿no? Elevada de alguna manera A esa trama significante Como decís acá La trama significante De la ceguera, ¿no? Que ya venía Muy alimentada, digamos Por otros elementos, ¿no? Inclusive el que mencionabas recién, ¿no? Y después Se descubre El objeto Como una función ¿No? Es decir, la mirada ciega ¿Sí? Ahora Mi pregunta En relación con esto Es Si Si no es Más bien que El síntoma Bajo la forma Que yo subrayo, ¿no? De La visión se pone ciega ¿Sí? Perdón Se pone negra ¿No? La visión se pone negra ¿Sí? Hizo que Negro ¿Sí? Es decir Esa marca ¿Sí? Negro Copara Todo el campo visual ¿Sí? O sea Creo que lo charlamos En algún momento Por teléfono Cuando Conversábamos Sobre este encuentro ¿No? Que no es lo mismo Quedar ciego No ver ¿Sí? Que ver negro ¿Sí? ¿No? Que es distinto ¿Sí? Y que ahí parece que Digamos Como vos lo decís muy bien ¿No? La visión se pone negra Parecería ser más bien Como que ese negro Copa todo el campo visual ¿Sí? Algo distinto De lo que sería La ceguera propiamente dicha ¿No? Porque La pesadilla Muestra A los ciegos Con Es Esos anteojos negros ¿No? Eso Redobla además La mirada ciega Con la visión negra Y negro En este punto Es lo que me parece Bastante Bien demostrado En el testimonio No parece ser un significante Es decir No es algo que adquiera Significaciones variables O que entre En dobles sentidos En juegos de equívocos ¿No? Al escribir Por ejemplo Las letras negras Parecen un recorte De esa De esa huella primera ¿No? Entonces En este sentido Mi pregunta es Si no podríamos decir Que negro Y blanco también Más que dos Significantes Primordiales Son Huellas O letras Si las pensamos Como legibles Que se mantienen Idénticas a sí mismas ¿No? Ya no Significantes Sino como letras Y letras Y huellas Esto tenemos todavía Que definir un poco Pero a ver A ver ¿Qué pensás al respecto? Sí Claro Sí Total Bueno Me parece De una lectura Sumamente compleja Es que Porque coincido Coincido Y yo no lo sé Decir bien ¿No? El negro Yo digo Es un significante Que no quiere decir nada Pero creo que es Mucho más justo Lo que estás diciendo Vos Y te lo agradezco Gerardo El negro Es algo así Como el nombre Porque uno no puede De todos modos Usar una palabra Es el problema ¿No? El nombre De De la marca Traumática El punto ciego En el ojo Que ahora En los siguientes Testimonios Como queda muy confuso Digo En el ojo izquierdo Tenía el síntoma En el ojo derecho Está el punto ciego Es la realidad De las cosas El punto ciego Como tal Como acontecimiento De cuerpo Es un punto Que raya La letra Le hace Una raya Oblicua Como Como el sujeto Barrado ¿No? Que Que es negro Es una raya No sé si es negro Pero Trastorna la visión ¿No? De algo tan pequeño Que no me impide En absoluto Nada De nada ¿No? Ni leer Salvo cuando voy a lo Opulista Y la paso mal Porque Tengo que ver Y me pongo nerviosa Y entonces Sigo pensando En alguna cosa Me acabo de hacer Ayer Un fondo de ojo Y un Una resonancia No sé Me lo piden Porque soy Miope Decir que no veo Bien de leer Y siempre Tengo ese Temor Y si me Tengo ciega No lo sé Fue del todo A ver Pero ¿Qué llama Ese temor? Lo único Que llama Ese temor Es esa raya Que es como Es una raya En una letra Aparte Y entonces Me parece muy justo Lo que vos decís Muy justo ¿No? Y como esa raya Que no tiene Ningún sentido De nada Más que rayar Una letra Y entorpecer Mínimamente El campo visual Mínimamente No hay Razón De esa raya No hay razón Orgánica Que encuentran Los médicos Pero está Como uno Nace con Con distintas Afecciones O no O rasgos Que son así Con esa afección Que no Afección O particularidad ¿No? Pero es una raya ¿No? Es una raya En una letra Porque no es En una palabra No es en una Imagen Es en una letra Y que se pone Muy en evidencia Cuando Quiero leer Una letra Muy chiquita Como nunca Quiero leer Una letra Voy a leer Una palabra Y me las rebusco Para acercar O alejar El libro No pasa nada Pero está eso Está La raya Sobre la letra Que trastorna A la letra A la letra Eso que veo ahí En mi testimonio Si me tapo el ojo Y quiero leer Una letra No la puedo leer Me tapo el ojo izquierdo Y con este ojo derecho Es decir Hay ahí una Tal vez Lo traumático Sea ese Acontecimiento De cuerpo Que deja una marca Que yo nombré Como negro Que se nombró No nombré Se nombró Que hizo su camino Como negro Que se vinculaba La ceguera Por la pesadilla Donde estaban Los ciegos Con anteojos negros Es decir Creo que se nota Que hay un trabajo Del inconsciente Por Como vos Como ustedes tratan En el seminario Por hacer un tratamiento De un goce Trata el inconsciente De procesar De Sí De procesar Un Un Más allá Del principio Del plazar Y ahí Y ahí En el En el caso De este De este La visión Se pone negra O el Punto ciego ¿No? Digamos Es Me parece Que hay también ¿No? Como un esfuerzo Del inconsciente De darle Una significación De incluirla En una trama De historia Etcétera Pero Sin que haya allí Ningún equívoco Vos dijiste Nombrar Me gustó mucho La palabra Que usaste recién ¿No? Que con esa raya Pretendías nombrar Que uno necesita Nombrarlo Bueno Me acuerdo En el seminario Nueves Lacan Hablaba del nombre ¿Sí? Como algo Que estaba a medio camino Entre la letra Y el significante ¿No? Porque ese carácter Que tiene De que no está sujeto A equívocos Etcétera Entonces ahí Ahí me parece interesante ¿No? Como que Hay una Una manera De nombrar Una huella ¿Sí? Pero que no es lo mismo Nombrar una huella Que elevarla Al nivel del significante Es decir Que se meta En la chorrera Del inconsciente Y que entre A desplazarse Por las interpretaciones Etcétera Eso no sucedió En tu caso Con negro Ni con punto ciego ¿No? Es Son Son como nombres fijos ¿No? Como si fueran Designadores rígidos Los llamaron lógicos ¿No? Marcan un esto Como si estuvieran apuntando Con el dedo ¿No? Y se pudieran reemplazar Por es eso ¿No? Este Claro Creo yo Que tiene algo de eso En alguna de las primeras clases Del Seminario 9 Me acuerdo De la que discutía Algo de eso En un debate Entre un lingüista Y un No me acuerdo Un Champollionista Digamos Un descifrador De jeroglíficos Que discutían Justamente Ese punto Pero bueno ¿Cómo se llama ese dedo Que se pone En los textos Hay algo ¿No? Hay una Vos debes saber Hay un dedo Ah El signo tipográfico No, no Hay como Algo creo que En la imprenta O en la edición Sí, sí Es un signo tipográfico Sí, sí Pero no me acuerdo Ahora Cómo se llama Sí Recuerdo haberlo visto En libros antiguos De tipografía Sí, sí, sí Digo esto porque Me llama la atención Porque yo estoy escribiendo Un testimonio Para presentar En las jornadas ¿No? De fin de año Y utilizo En un momento dado El apuntar Con el dedo Y me llama la atención ¿No? Porque me parece Muy justo Lo que vos decís Que por supuesto Yo no lo había pensado Ese En lógica Se lo llama Un designador rígido ¿No? Como por ejemplo Si vos decís Cleopatra Cleopatra se refiere A una persona Y nadie más Que una persona ¿No es cierto? Entonces es Es equivalente Como un dedo Que dice Es esto ¿No? Sería como el equivalente Lógico De la manito Tipográfica Esa a la que te referías Bueno Última Última cuestión Paso a la última Si podemos abrir Después la conversación A los otros participantes Que quieren intervenir Claro A ver Bueno Ah La pregunta Del millón de dólares ¿Dónde está ¿Dónde está el trauma? ¿No? Bueno Te mandás La misma pregunta Directamente Ahí Bueno Justamente En una noche Donde se trabajaba La cuestión del trauma Menos de dos páginas Lo nombrás Cuarenta mil veces ¿No? Y me pareció Reinteresante El trabajo Que hiciste Porque No No está El trauma Situado En una escena De la historia ¿No? Es Muy marcado Digamos esto ¿No? A diferencia De lo que Podría ser Un trauma Más freudiano ¿No? Donde hay una escena Histórica Marcada No es algo Que esté Marcado en una escena De la historia Podría ser Eventualmente En la lectura Del informe Sobre ciegos Donde vos recién Cuando charlábamos Decías Bueno Tal vez ahí hubo Algo de la pulsión Escópica Que estaba en juego ¿No? En el ir a mirar Etcétera Pero Lo cierto Es que Más allá De esto El color negro Une Todos los signos Del trauma ¿Sí? Si bien No habla Me parece a mí De la pulsión Escópica En sí ¿Sí? Entonces Mi pregunta Relacionada Con esto Que creo que así Te la formule Cuando intercambiamos Algunos mensajes Antes Es decir ¿No será Que negro Es de vuelta La letra O la huella Que se escribió En el síntoma Bajo la forma De La visión Se pone negra ¿No? Es decir Ahí Yo siempre me acuerdo De una clase De RCI Donde Lacan Habla de la función Del síntoma Y dice Que toma un S1 Un 1 del inconsciente Y lo interpreta Lo escribe Salvajemente Por medio de una letra ¿No? Sin tomar en cuenta Ninguna convención ¿No? Salvajemente Dice ¿No? Y a mí me da la impresión De que quizás Ese es el carácter De esa huella ¿Sí? Nombrada Como negro ¿No? Este Y que ahí Digamos De allí Nace la repetición Sintomática Etcétera Dejo ahí La cuestión Porque no quiero Darle más en tiempo Está lleno de preguntas Para mí A ver qué se te ocurre A vos Sí Creo que sí Que El trauma Es increíble Porque Bueno El análisis Lo que Lo que Permite Es A posteriori Entender las cosas Siempre ¿No? La interpretación Etcétera La posteriori Lo 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 comanda ¿No? Al análisis En sí mismo Y En el final Del análisis Aparece lo primero Uno podría pensar ¿No? En el final Del análisis Aparece El trauma Quizás Como acontecimiento De cuerpo En el punto Ciego ¿No? Que no era Ni un síntoma Que no era Nunca fue un síntoma Que no era Traumático Para mí En lo más mínimo No me llevó Al análisis Nada de eso Pero aparece Al final La marca De quizás Un primer Traumático Del cuerpo No de mi vida No de Mi persona No del complejo De Edipo Tal cual ¿No? Puede ser Algo así Sí Por eso digo Que no es Una escena De la historia Digamos ¿No? No es algo Localizable Como No sé Fui a Comprar pan Y el panadero Me tocó Los genitales Como el caso De Emma ¿No? Digamos Es algo Es algo Que aparece Casi yo diría Como por fuera De historia Pero que uno Lo deduce Como una especie De axioma A posteriori ¿No? De dónde Tuvo que Haber surgido Esto En realidad Está tomado De algo De Miller En el hueso De un análisis Él trabajaba Con las formas De reducción Simbólica Que decía Que el S1 A veces Aparece Por una insistencia Repetitiva Que está todo el tiempo ¿No? Como en el nombre De las ratas Rat, 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 raten, raten, raten Por todos lados Y a veces A la inversa Es como lo que brilla Por su ausencia Es decir ¿Qué es lo que tuvo que estar Al principio De todas las cadenas Significantes Para que adquirieran Los sentidos Que tomaron? ¿No? Y a mí me parece Que en tu caso Negro ¿Sí? Tiene ese carácter Es como si fuera El axioma Necesario De suponer El axioma lógico Para que toda la construcción Ulterior Se enganche A partir de ahí Totalmente de acuerdo Sí Y te agradezco La lectura Que vos hacés De mi testimonio Que tal vez No haga yo Con tanta justeza ¿No? Que nos vino Var Sí Pero me parece Muy muy Importante ¿No? Sí Y después Entra En la trama Histórica ¿No? Entra En los distintos Acontecimientos Traumáticos La pesadilla ¿No? La pesadilla Siempre es traumática Como tal Una pesadilla Es traumática No es nunca La palabra Lo indica Habla por sí misma Luego la lectura De la lectura Yo deduzco Que fue traumática Bueno Sí Encontrarme Con esas figuras Pero fueron posteriores A la A la pesadilla Infantil Claro Sí, sí Es que Hay además Lo interesante De pensar estas cosas Es que Hay algunas Consecuencias Clínicas Para nosotros Como analistas Que se pueden Deducir de esto ¿No? Porque a veces Hay como una insistencia En tratar de transformar Toda letra En un significante Y empezar a romperla Por medio de los equívocos Y jugar con eso Etcétera Y a veces Eso lo que hace Es introducir Un desvío necesario En el análisis ¿No? Este Como Como esta Especie de pulsión De significar Digamos Este goce De agregarle Un sentido Y tal vez Hay que dejarlo A la inversa ¿No? Dejar algo Como que es una pura huella De donde brotaron Después la cadena De sentido ¿Sí? Pero que no es a su vez Un equívoco Sobre todo Sobre todo Cuando no es aquello Que está sosteniendo El síntoma Como repetición ¿No? Ese me parece El punto No, aparte Mi analista El último analista Se enteró Del punto ciego En la última sesión ¿No? Dice creo que Lacan Cuando recién Empieza a saber El paciente se va Claro ¿Sí? ¿No? ¿Es así? Sí No es que Yo no creo Yo En el analista Que sabe Y elige Creo que Que no se trató Esos Significantes Mediante El equivoco Los analistas Porque Porque no eran Porque fueron Una construcción Mía Al final Al final Al final Quiere decir En dos o tres sesiones Cuatro Es una construcción Que se hace ¿No? Y totalmente De acuerdo Con Con Que bueno Yo tengo La experiencia ¿No? De no haber No fue tratado Y lo transmito así ¿No? No fue tratado Equívocamente Porque no fue tratado De manera Equívoca Ni la homofonía Ni Cortar la palabra Para extraer las letras No Apareció El tratamiento Que yo A partir del tratamiento Que yo hago Con las letras Y Unido A una A una experiencia Que es la de la letra Que yo veo mal En el oculismo La letra negra Ahí digo Tiene que haber Un punto De Consentimiento Del analista ¿Sí? A dejarlo En el estatus De letra Que tiene Porque Otro analista Tal vez hubiera dicho Bueno ¿Y qué se le ocurre Con esto? ¿Y con qué lo asocia? Y tratar de relanzar Otra vez El mundo De sentido Alrededor de eso Cuando era el oxima Punto Y hay que dejarlo Como tal ¿Sí? En ese estatus De acción Me parece a mí Bueno No quiero monopolizar La conversación Así que voy a abrir Ahora la participación De De Los demás Que quieran Hacer preguntas Y comentarios Abran directamente La cámara El micrófono Y Participan No necesitan Levantar la mano Para eso Este A ver Quienes Deben tener Supongo Muchas preguntas Y comentarios Para hacer ¿Quién viene ahí? ¿Qué prendió? Beatriz Hola Beatriz ¿Cómo te va? Leonor También prendió La cámara Diego ¿Qué tal Diego? ¿Cómo te va? Bueno Los veo Pero no escucho A nadie No sé si alguien Ya quiere Preguntar Intervenir Tiene que abrir Su micrófono Mientras tanto Mientras tanto Mientras Leonor Creo que está hablando Pero no la escuchamos Así que Tendría que subir El volumen Sacar El Desmutearse Como se dice No te escuchamos Leonor No sé ¿Qué es lo que pasa? No se escucha No Si querés Lo que podés hacer Es llamarme Por teléfono Y pongo el altavoz Para que te escuchemos Los demás ¿Tenés mi número? Te paso el número Dale ¿Quedés anotarlo ahí? Es 11 3690 4980 Llamame Lo pongo en altavoz Ya resolví muchos problemas De esa manera Tengo un amigo biólogo Con el que charlamos Decimos que Los seres humanos Somos Olobios Podemos meternos En cualquier medio Finalmente Nos acostumbramos Ahora estamos metiéndonos En los medios virtuales Pronto seremos seres virtuales A ver ahí Voy a poner el altavoz A ver ¿Podés hablar? Sí ¿Ahora te escucha? Ahora te escuchamos ¿Los demás se escuchan? Bueno Impresionante No había mostrado nunca Es una aventura Especial A ver ahí A ver ahí Proba de vuelta ¿Se escucha ahora? Mejor Mejor Lo que siempre Me resulta como Imperdible No podría ir A puntualmente A cuestiones Porque fue muy complejo Todo lo que se abordó Creo que Fue una lectura Este preciosa Orientada en relación Al goce Y que daría Mucha tela Para cortar Y que además Que permite pensar En el proceso Del análisis Como un proceso De escritura Eso me parece Que es Muy En la transmisión De Damacia Y cómo se produce Eso Eso es como Una especie De esquema Que se encuentran En sus testimonios Lo único que quería Aportar Me vino así como Este Un pensamiento Casi impuesto Es algo que leí Hace poco En Freud En el uso De la interpretación De los sueños En el psicoanálisis En 1911 Y que Y que Y que Y que Y que Y que Y cuando Damacia Comentaba Cómo Cómo reaparece Eso al final ¿No? Freud termina Este texto Ah Y en relación A lo oculto Freud termina Este texto Dice Cuando habla De los sueños Confirmatorios Que en muchos Testimonios También se habla Como de sueños Constatatorios O como sueños Que Escriben algo En lugar De abrir A la Interpretación ¿No? Y termina Este texto Diciendo La gran mayoría De los sueños Que anticipan A la curva De suerte Que de estos Delusivo Todo lo que Ha consabido Y entendido Se obtiene Una referencia Más o menos Clara A algo Que hasta entonces Permanecía Escondido Me pareció Que era Como una perla En relación A esta cosa A esto Que habían Situado De la construcción De la mirada La pesadilla La aparición De la pesadilla El sueño Como la clave De todo Un análisis Y bueno Me pareció Que valía la pena Compartirlo con ustedes Eso es eso Muchas gracias A ambos Gerardo Gerardo ¿Se puede? Sí Claro Claro Ah bueno Hola Damacia ¿Qué tal? Mucho gusto Hola Diego Muchas gracias Y hola Leonor Hola a todos ¿Qué tal? Por todo lo que Nos has contado Y nos has dado Para leer Y te quería preguntar Porque en función De lo que Venimos trabajando Con Gerardo En el seminario Estamos como Cuestionando bastante La idea de Clásica Freudiana Del conflicto Conflicto Entre instancias Digamos ¿No? Eso es un poco Uno de los Nudos Así del seminario Desde No solo este año Sino del año anterior Y Recién me imaginaba Cuando vos Te disponés A redactar La experiencia De tu análisis A los fines del pase Si a vos Te digo La impresión Cuando yo Cuando leí Tu testimonio No lo leí Con esta lupa De lo que Te estoy preguntando Ahora Pero Si pudieras Empecé Intuitivamente O sea Tomar como El relato Digamos De tu análisis De la experiencia Del análisis Como una historia De Conflictos Desarmados O por el contrario O por el contrario Más bien Como Algún tipo De Historia O desarrollo Que no Esté caracterizado Por conflictos Que se resuelven Sucesivamente Y Apariciones De nuevos Conflictos De X Envergadura Más Al tipo Un poquito De Gerardo lo sabe O sea De Como lo pensaba Un poquito Hegel Viste La experiencia De la conciencia Bueno Acá sería La experiencia Del análisis Más allá De los Conflictos O sea Como O qué tipo De sucesión Si la hubiera Porque tal vez No la hay Es lo que decías vos O sea El tema De La linealidad Del análisis Como decías vos Todo se juega A PQ O sea Hay algo De la dinámica Del análisis Que Nosotros Estamos Cuestionando De hecho Al plantear Como hipótesis El Desbancar Por así decir El principio Del placer Bueno El principio Del placer Y su más allá Te ordena Porque te habla De un conflicto Pero si vos sacas Ese conflicto ¿De qué se trata La sucesión Del análisis Y el conjunto De la experiencia Del análisis? Bueno No sé si fui claro Hay algo en el testimonio Agrego Diego Que hay algo En el testimonio Que También Yo no lo había pensado Pero está muy bueno Como para pensar esto Porque No hay Digamos No hay necesidad Si uno no se impone Como axioma El principio del placer No hay necesidad De suponer un conflicto Para poder Describir un síntoma ¿No? El síntoma Requiere del conflicto Entre dos cosas Que chocan Para poder justificarse Si uno tiene El principio del placer Pero si no hay El principio del placer ¿Por qué? No hay por qué Suponer Ni conflicto Alguno Y tu testimonio Damasia Es un testimonio Que va más En la línea De desplazamientos Y metáforas Sucesivas Que de Represión Y retorno De lo reprimido ¿No? Creo que Digamos Me parece que Ese es el punto Principal De lo que plantea Diego Y está muy bueno Es un ángulo Que no había pescado De tu testimonio Pero creo que Va muy bien así ¿Qué pensás vos? Sí A ver No sé Si Si lo sé pensar Porque Si hay o no Conflicto De todos modos Es un conflicto Del cual uno Uno no se entera Como tal Uno no ve Las partes En pugna ¿No? Uno ve Una de las partes En todo caso Más bien el resultado Ni siquiera Ni siquiera Una de las partes Más bien el resultado ¿No? La formación de compromiso Claro Claro Sí Sí No sabría decir Si hay Si hubo Si hay En En el psiquismo Si hubo Conflicto De De intereses ¿No? De partes Pero me interesa La lectura Que ustedes Hacen Yo no sé Si la sé Hacer ¿No? No sé Si 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 Hacer Esa lectura Por ahí Tomando esa pregunta Con También la intervención De Leonor ¿No? Del sueño El sueño también Indica ¿No? El conflicto ¿No? También es una Es una formación Del inconsciente Es una transacción Que puede prestarse Al Entre su Contenido manifiesto Y su contenido latente Y creo que Es cierto Que ahí no Que uno vería El conflicto Entre el contenido Manifiesto Y el latente Quizás En la pesadilla Se ve bien Que no la hay ¿No? Que no hay Asociación No hay No hay contenido latente El contenido manifiesto Es eso ¿No? Es Por ahí Por eso Es una pesadilla Porque es un Real Que irrumpe Es una Un Un Más allá Un No placer Directamente Que irrumpe Y que no No muestra Su otra cara No No hay asociaciones Que indican Su otra cara Si hubo asociaciones Y lo dije Creo en el Primer testimonio Los ciegos Me deben Haber llevado A la Por los Tenían también Bastones blancos A toda una Cuestión fálica Etcétera Pero Pero Es totalmente Desmerecido En mi testimonio Como algo Relevante De hecho Ni siquiera Es tratado Y lo que queda Es lo Manifiesto ¿No? Los ciegos El anteojo Negro Como Indicador De lo que está Detrás Que es el blanco Del ojo ¿No? Y entonces Esa Manito ¿No? El Indicador Por ese dedo Que indica ¿No? Es que yo creo Que El hecho mismo De que no aparezca En el En el testimonio Es La necesidad De recurrir A una Dialéctica Conflictiva ¿Sí? Ya es enseñante O sea Se puede dar muestra Del trabajo De todo un análisis De cómo se Constituye el síntoma Cómo es elaborado A lo largo del análisis Y cómo Qué es lo que Queda después Del pase ¿Sí? Todo eso Se puede elaborar Sin requerir En absoluto Pasar por Represión Retorno De lo reprimido Que es el ABC Digamos De la teoría Del conflicto ¿No? De hecho En uno de los últimos seminarios No me acuerdo Si el 25 26 Lacan decía Que entre Consciente Inconsciente No era Digamos No había una división Sino que era Una continuidad Como en una banda De muebios ¿No? O sea que Sin conflicto ¿No? Así que Me parece Justamente El hecho De que No hayas Requerido Digamos Pasar por Una dialéctica Conflictiva Binaria De oposición De choque Para hacer Un testimonio Elocuente Como el tuyo ¿Sí? Me parece Que es Como una demostración De que es Absolutamente Prescindible En la teoría Del conflicto Para justificar El síntoma Y bueno Es prescindible Si Uno se saca De encima La idea Del principio Del placer Eso es lo que Trabajamos Desde el año Pasado En fin Bueno Yo creo que está Respondida La pregunta De Diego Yo me pregunto Es que creen Que esa Que 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 no obstante El testimonio Y con la idea Que ustedes se hacen Que puede mostrar Que no No se trata Del conflicto De todos modos Puede ser leído Freudianamente Es decir Freud no solamente Era eso Más allá En Lacan En el último Lacan Indudablemente Uno lo ve con claridad Pero Freud también No deja de Quiero creer En algún punto Basarse En los conceptos Freudianos No en eso Pero no deja De ser Creo que se puede Estudiar De todos modos Con La obra De Freud También Con conceptos Freudianos También Eso se los pregunto ¿No? Sí Lo que venimos Trabajando Digamos Es Tomar el principio De placer Como un axioma Que no necesariamente Es esencial Para la construcción De los modelos Freudianos Y que incluso En ocasiones Trajo algunos problemas A la constitución De los modelos Freudianos ¿No? Que de hecho Yo creo que te hice Llegar el libro Ese retoquecito Que resume un poco El seminario Del año pasado Pero veíamos Que si sacábamos El principio Del placer Teníamos una teoría Más coherente Todavía O sea La doctrina Freudiana Quedaba Menos Menos Sometida A la necesidad De ponerle Parches Aquí y allá Para las cosas Que resultaban Inconsistentes O sea Se hacía una teoría Más fuerte Retirando Ese Ese Axioma Y La despedida De Lacan En Caracas ¿Sí? Vuelve a mencionar Lo último que dice En Caracas Es precisamente eso ¿No? Que esta idea Del placer El más allá Del principio Del placer Punción de muerte Es un delirio Dice directamente O sea Se despide diciendo Les dejo este problema ¿No? Yo siempre debatí con Freud Este En fin Entonces Me parece que es interesante Digamos Extraer las consecuencias De qué pasa Si nosotros decimos Bueno Esto lo dejamos aparte ¿No? Y yo creo que tu testimonio Es como una prueba Excelente De que se puede dar cuenta De un análisis Del recorrido De principio a fin Sin necesidad De invocar Como axioma El principio De placer Y todo lo que viene Anudado a él ¿No? Este Bueno En fin No sé si te respondí La pregunta Pero está en consonancia ¿Alguien más quiere participar? Tenemos todavía Casi Casi diez minutos Más A ver si quieren Introducir una pregunta Basta con que abran El micrófono Y hablen Clarisa Tenés que desmutearte Ahí está Ahí está Bueno Primero Bueno Agradecerte la presencia Damacia Y además Me gustó mucho El testimonio Si tuviera Que elegir Para o sobre El giría Para Porque creo Que el testimonio Más allá De para la comunidad Es Despierta Por lo menos Este Un interés Entonces Este Y el interés Siempre Bueno Como lo dice la palabra Es entre dos Para Me gustaría hacerte Una pregunta Que me quedó Y que tiene que ver Con algo Que también venimos Un poco Un poco Bastante Trabajando En relación A la letra A la escritura Hay un Vos haces un recorte Este De un De algo Que a mí Por ahí ahora En la conversación Con el tiempito Este que lo leí Se me aclaró Un poquito más Creo De la intervención Que De lo que te envía Vicente Palomera Que casi parece Que vos Recuperás Y valorás Y me dio La sensación Que era como Una suerte De No sé Como se dice Pero como De resumen O de síntesis De una puntuación Muy De Haber Interpretado Este Digamos Esto que vos Venías diciendo En qué punto A mí me hace Una pregunta De lo que Él dice Porque Ubica En relación A lo inconsciente O a lo que Queda El valor De la tachadura De la letra Y cómo eso Introduce Lo que vos Llamás Batir Blanco Doble barra Negro Que a mí Lo que pude Interpretar De lo que vos Decís Es como si Primero la letra Eso Produce Como Constituye Casi El inconsciente No sé si lo estoy Diciendo bien Es como Lo pude leer Y que a partir De eso El verbo Batir ¿No? Como Me da la sensación Un momento Como batir Un parche ¿No? Como Golpear En lo que hay Entre dos palabras Que es esa doble barra Que es como algo Imposible Yo la doble barra Siempre la leo Como una imposibilidad ¿No? Entre las mismas palabras En varias ocasiones Hacés como referencia A Primero a la A la A la búsqueda siempre De la última palabra Eso casi que es un imposible Pero como que vos ahí También encontrás Tu solución En la escritura Que es algo de eso Y que encuentra Como un Placer ¿No? Un goce Interesante Y Me 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 gustaría O sea Lo que entendí Es como si Primero la letra Hay una tachadura Y Luego Viene Ese trabajo De De lo imposible De las palabras Del entre Las palabras ¿No? El inter Palabra Algo así Por ahí es muy Personal Es como un Fragmento muy chiquitito Que yo saqué Que no lo entendí Que bueno A medida de un poco Del paso del tiempo De los días Y un poco de lo que se fue diciendo Más lo que venimos Un poco Preguntándonos De la letra Y la escritura Quería Decir eso No sé si me lo podés aclarar Algo más Pero me gustó eso Aunque no lo entienda Está bien Gracias Clarisa Bueno Siempre es un malentendido ¿No? La palabra hablada Y la palabra escrita Porque vos Tomás De distinto Lo del Para y sobre De uno De los trabajos Creo que lo presenté Un texto que presenté En Córdoba Creo que fue el siguiente Al primer testimonio Y Digo el malentendido Porque Es Vicente Palomera El que utiliza La El verbo Batir ¿No? Ah Cuando yo Vicente Palomera Fue El Secretario Del PASE Con quien tengo La primera Entrevista Y me dice Como es en italiano Perlevares 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 Entonces Se los leo Aprovecho y se los leo Ahora Porque me parece Que tiene todo su interés Él dice Acabo de escuchar Tu testimonio Creo que no faltaba Que no faltaba La imagen Porque él Lo pudo escuchar Por una grabación ¿No? En el momento Porque estaba abierto El Zoom A todo público Y quedó afuera Tenía un límite De mil personas Y había más de mil Para entrar Bueno Entonces él me dice Acabo de escuchar Tu testimonio Creo que no faltaba La imagen Él solo lo escucha Te felicito Porque has transmitido Muy bien Lo que hiciste Pasar al cártel Ahora muestras Claramente El pasaje Del unbebuste Freudiano Algo que ya Has mencionado Al puro corte Ahora Muestras claramente El pasaje Del unbebuste Freudiano Al puro corte Eso que Lacan Localiza Bajo la Una equivocación Del unbebuste El corte Mismo Que inaugura El inconsciente La tachadura De la letra El corte Casi sin gramática Que introduce El batir Del blanco Dos rayas Negros Pero él lo dice Pero como vos Lo tomaste Yo dije Bueno Sí, sí, sí Claro Pero creo que apunta A esta problemática Que están tratando ¿No? La huella Primera La letra Como marca Como inscripción Del trauma Como letra negra O como letra rayada Lo que pasa Es que cuando uno Dice letra negra Ya uno piensa En la letra negra En el libro Pero es muy difícil Pensar sin imágenes Como él dice No hizo falta la imagen Y sin palabra No se puede Sin imagen Y sin palabra Entonces Todo lo que querramos decir No es del todo ¿No? Respecto de esa Marca Primera ¿No? Pero creo que sí Que Esa 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 lectura Que él hace Palomera Creo que es lo que Están tratando Ustedes En el seminario Y que le sirve Mi testimonio Le sirve Y creo que Resume muy bien La frase de Palomera Cuando dice Este pasaje Es el del Unbebus freiano Al unbebí Lacañano ¿No? Que no requiere De represión primordial Y el retorno De lo reprimido Para constituirse Simplemente Una equivocación Y de allí Y de allí Están las metáforas Y metonimias Que llevan el gozo Por distintos carriles Que creo que Tus testimonios Justamente Lo muestran muy bien Claro Claro Sí 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 Bueno Llegó la hora Llegó la hora No nos extendemos No nos extendemos más Quiero anunciar Solamente Que La próxima reunión La penúltima del año Será el 11 de noviembre Y voy a estar En ese entonces En París Así que no estoy seguro De que pueda yo participar Pero Los colaboradores Espero que podrán Coordinarla bien Hay dos de ellos Que ya Comprometieron Presentar trabajos Susana Reif Y Diego Copo Y hay otros dos trabajos más Que van a presentar Elena Macchinell Y Sergio Ferra y Uolo Si no se echan atrás Ya lo prometieron también Una muestra De la transferencia De trabajo Que se va Que va generando Este debate Así que los espero Agradezco Enormemente De corazón A Damasia Si quieren Pueden abrir Todos sus micrófonos Y le dedicamos Le dedicamos Un aplauso Porque ha sido Muy, muy Enriquecedor Muchas gracias Muchas gracias Demasiado Nos veremos pronto En persona Eso espero Saludos En París Tal vez en París Saludos a todos Y nos vemos Chao Chao Gracias